Juan Ramón Quintana, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Jorge, y para mí es un honor estar en tu programa. El honor es nuestro también, Juan Ramón. Tu libro, entonces, Golpe de Estado en Bolivia, lo acabas de publicar. Me interesa sobre todo que nos cuentes tus vivencias. Acá sabemos que hubo un golpe de Estado, que hemos tenido oportunidad justamente en la televisión de entrevistar al expresidente Evo Morales, que lo salieron a buscar para matarlo en las horas inmediatamente posteriores al golpe. ¿Qué te pasó a ti? ¿También te salieron a buscar para matarte? Sí, yo era, después de Evo Morales y después de Álvaro García, seguramente el tercer objeto, el tercer trofeo, podríamos decir, político para el régimen golpista. Y lo dijeron de la manera más explícita, más abierta, señalando categóricamente que el momento en que se posesionó el ministro de Gobierno, la primera frase que pronunció, vamos a ir a cazar a Juan Ramón Quintana. No dijo, vamos a ir a cazar a Evo Morales, no vamos a ir a cazar a Álvaro García, vamos a ir a cazar a Juan Ramón Quintana, porque está comprometido con actos de sedición y terrorismo, y no vamos a descansar hasta dar con su paradero. Entonces, ¿qué haces entonces, Juan Ramón? ¿Qué medidas tomas? Bueno, después de que Evo despegó del aeropuerto internacional el 10 de noviembre, como a las tres y media de la tarde, yo busco un refugio seguro para mi familia, y luego me despido de la familia, señalando que yo buscaría otro refugio porque no podía arriesgarla. Ya tenía información desde las cuatro o cinco de la tarde de que la policía estaba organizada en cuatro o cinco grupos de tarea precisamente para dar con nuestro paradero, y entonces tuve que extremar apelando a mi memoria militar, apelando a mis habilidades militares aprendidas cuando yo era oficial del ejército, tuve que buscar un refugio seguro, lo encontré afortunadamente con personas de muchísima confianza, y me quedé en el refugio aproximadamente 72 horas, desde el domingo hasta el día martes, momento en el que el mediodía del martes opté por salir hacia la frontera con el Perú, pero me vi bloqueado por todo lado porque el alto estaba impenetrable y las otras salidas hacia la Argentina o hacia el Brasil también estaban controladas por la policía y las fuerzas armadas, y entonces tuve que permanecer en la ciudad de La Paz, en una zona, en un barrio de la ciudad de La Paz, y al verme y prácticamente cercado, la única opción que tenía era buscar un refugio en una embajada, y la embajada que me acogió fue la embajada mexicana. Entonces entras a la embajada y cuántos días permaneces en la embajada? Estoy en la embajada desde el 12 de noviembre hasta el 9 de noviembre del siguiente año. Prácticamente me faltaron tres días para cumplir un año entero. Y recuerdo haber visto imágenes que eran absolutamente insólitas de fuerzas, ya sea policiales, militares o ambas, como perros hambrientos, rodeando la embajada de México para tratar de no solamente hacerle la guerra psicológica, pero si eventualmente, si asomabas la nariz, absolutamente secuestrarte. Yo creo, mira, yo estoy seguro, no solamente que creo, estoy absolutamente convencido de que la orden era eliminarme físicamente, y esa orden, más que una intuición, más que una sospecha, es una orden que provenía de la propia embajada americana. No tengo ahí, sí, no hay que tener muchas dudas sobre eso, porque la embajada, el gobierno americano, sus agencias de seguridad, me consideraban el enemigo público número uno en el gobierno de Evo Morales, porque me veían involucrado en la expulsión de USAID, de la CIA, de la DEA, o de las agencias vinculadas a la propia cooperación de los Estados Unidos, y por lo tanto, yo era prácticamente un demonio, un enemigo potencial para los intereses norteamericanos en Bolivia. Consecuentemente, la disposición que se le dio a Arturo Murillo y Arturo Murillo a la policía, inequívocamente, era la eliminación física, y por eso es que el argumento, no solamente criminalizador, para perseguirme, era que yo era un terrorista, un sedicioso, y consecuentemente era la antesala para que, en la hipótesis de eliminarme, me pudieran sembrar armas, granadas de guerra, alrededor seguramente de mi cadáver, y para justificar, ante la opinión pública nacional e internacional, que yo era efectivamente un terrorista que estaba armado hasta los dientes, y que fui abatido en un enfrentamiento heroico con la policía. Ese era el escenario, Jorge, y no hay que ser muy ingenuos en esto. ¿Y entonces la embajada estaba rodeada de fuerzas? Sí, totalmente. Mira, nosotros hemos tenido, durante todo el año, hemos tenido una presencia permanente de la policía, destacamentos que oscilaban de 50 a 200 policías, operativos persistentes de amedrentamiento, colocaron reflectores potentes de luz para no dejarnos dormir, la intimidación de los policías al personal de la embajada era insostenible, las amenazas, la persecución a los familiares de los que estábamos asilados, las amenazas a esas personas, el uso de una jauría de perros que estaban asediando la embajada, el uso de drones, los operativos en la madrugada, los operativos explícitos de día para mostrar la fuerza de la policía, la fuerza del gobierno de que no teníamos ninguna posibilidad de escapatoria, era prácticamente una estrategia de amedrentamiento, una estrategia de intimidación, pero permanente. Nunca cesó en los peores momentos de la pandemia, Jorge, cuando las ambulancias recogían a los muertos en las calles, la presión policial, la presión del ministerio de gobierno, del régimen, a través de la policía, era incesante. Pero además de eso, no te olvides que sobre la embajada montaron un operativo de una supuesta fuga de los asilados con el pretexto de la visita de dos funcionarios de la embajada de España. Además de eso, enviaron a un periodista canalla, españoles, trambasaguas, para construir una narrativa de que estábamos cavando un túnel para la fuga, ¿no es cierto? A través de los desagües o de las cañerías, tendríamos que habernos reducido a un tamaño liliputense para salir por alguna cañería seguramente, ¿no es cierto? Es decir, fue algo casi terrorífico, ¿no es cierto? Algo inimaginable, de ficción. Las narrativas que se construyeron sobre nuestras posibles fugas, la narrativa sobre que estábamos armados, de que estábamos listos para fugar, y entonces el cerco se hacía cada vez más opresivo. Emplearon tanta cantidad de policías que nosotros escuchábamos las conversaciones de los policías que estaban molestos por ser usados, por no permitirles que descansen, que puedan tener un reposo, porque, como te digo, veinticuatro horas. El asedio contra el embajador Font o contra la embajadora María Teresa era constante. No respetaron un ápice de la Convención de Viena que protege las instalaciones diplomáticas en absoluto. La canciller Longarí era rehén del Ministerio de Gobierno y la canciller Longarí nos inviabilizó nuestra salida al exterior, pretextando que nosotros éramos un peligro potencial para la seguridad del Estado Boliviano y que teníamos que ser sometidos a un proceso penal, a un proceso penal que se nos abrió después de que nos habíamos refugiado en la embajada, y no antes. Entonces, no había ningún argumento como para que el gobierno no nos diera los salvoconductos para poder acceder al exilio. De tal suerte que nos privaron, nos cortaron la luz, nos cortaron el agua, nos espiaban, tenían, además habían hombres armados, francotiradores, tenían cámaras para la filmación, escuchas telefónicas. Mira, yo creo que la mayor tecnología de la que dispone la policía hoy en Bolivia estaba concentrada en una residencia de 400 metros cuadrados con siete asilados que eran, como te digo, presionados para tratar de quebrar nuestra resistencia moral, pero no lo lograron, resistimos heroicamente, y gracias al comportamiento extraordinario tanto de la embajadora como del embajador y del personal de la embajada, que hacían todos los esfuerzos sobre humanos para que podamos mantener la calma, para que podamos mantener el equilibrio y la armonía en una situación de, como te digo, de terror. Entonces, Juan Ramón, quedaste impresionado con todos los miembros del gobierno de México. Sí, Jorge, y tengo que destacar la calidad humana, en primer lugar, del tanto del embajador Pons como de la embajadora María Teresa. Entiendo que recibieron un mandato categórico de proteger nuestra vida, incluso arriesgando la vida y la seguridad de estos funcionarios. Es algo extraordinario, inédito en la política exterior. Y entonces comprendí que la Cancillería mexicana se jugaba prácticamente todo por mantener los principios fundamentales de la política exterior mexicana en Bolivia, protegiendo la vida de los siete asilados. Juan Ramón, te invito a hacer una pausa, pero cuando regresemos, me gustaría hablar justamente de tu libro que lo escribiste dentro de la embajada en ese tiempo que tú estuviste. Enseguida regresamos contigo. Estamos hablando entonces con Juan Ramón Quintana, ex ministro de la presidencia del gobierno Evo Morales, sobre su libro Golpe de Estado en Bolivia. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!